El ex Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de la Nación ha llegado a distintos acuerdos a lo largo de este año, algunos motivados con lo que fue la marcha del 23 de abril, a un primer acuerdo que hicieron con la Universidad Nacional de Buenos Aires que aumentaron un 270% los gastos de funcionamiento que correspondían a este año. Esas partidas conjuntamente con los primeros aumentos, todos los porcentajes de aumentos que había decidido la Secretaría de Educación lo estamos incorporando a los meses que corresponden de junio y julio. Ese dinero ha ingresado a la Universidad, así que ahora tenemos los créditos disponibles para que cada una de las áreas lo utilice. También incorporamos hoy lo que corresponde a la política salarial a veres del mes de julio. ¿Tienen algunas características particulares estas incorporaciones que valga la pena mencionar? Sí, ha habido un cambio en el sistema de rendiciones de los fondos que incorporamos hoy en día, que es en Vía Nación, que es que vamos a tener que rendir factura por factura como si fuera un programa especial a través de un sistema que es para la Secretaría de Política Universitaria, la Secretaría de Educación. Respecto a algunos cambios que se mencionaron, ¿se están realizando gestiones para conocer algo un poco más, ahondar sobre el tema? Bueno, naturalmente que la asignación presupuestaria por una ley, como debería ser la ley de presupuesto aprobada, tiene otros sistemas de rendiciones. Al hacer ese tipo de cambio, tenemos que cambiar también nosotros, en nuestra parte administrativa y contable, todo el sistema de las rendiciones. Y conjuntamente eso nos da una restricción al uso. Nosotros solamente podemos usar esos gastos de funcionamiento, en lo que se llama incisos 2 y 3, que son bienes de consumo y servicios. Entonces hay que fortalecer principalmente esas áreas de gasto. Secretario, respecto a la situación actual, en cuestiones presupuestarias, claramente, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, podríamos decir que en cuanto a los gastos de funcionamiento, en primer lugar, han estado viniendo como corresponde, en tiempo, en eso no hemos tenido inconvenientes. Estamos haciendo frente a muchos aspectos que teníamos retrasados en la universidad. Hoy en día estamos empezando a hacer ese tipo de análisis con las distintas unidades del área central como de las facultades. En segundo lugar, hoy mismo estamos en la universidad de paro docente, y ayer ha sido de paro no docente. Tenemos una situación en donde la segunda parte, que es el componente principal de los recursos de la universidad, están muy retrasados en su actualización. Básicamente, el tema AVERES, tenemos un atraso muy importante, que eso se puede ver no solo por el nivel de inflación, sino que desde el 2023 a hoy siempre hemos venido atrasados, y con una inflación siempre creciente.